Y el otro que ha retado a nuestro pueblo, responsables de masacres como la del 27 de febrero, el otro que viene de la tradición ADECA represiva, que bastante persiguió a nuestra generación en las calles, y nos asesinó a Sergio Rodríguez, y nos asesinó a cuánto, a Belinda, a cuántos compañeros, en los años 80, 90, que estuvo en el golpe de estado contra el comandante Chávez y en todas las conspiraciones, el otro que firma este documento, que activa el golpe, que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros, como debe ser, y que pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos, legales, para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana, para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución. Pido el apoyo de todo el pueblo para consolidar la paz a través de la justicia. Ya basta de conspiraderas.